La guitarra y la boca cada, el dedo calcó. Tocaba y miraba como si buscara en mi la emoción. Había puesto el alma porque una comparsa quería llevar. Ese paso doble que en los mostradores se canta el compás. Si es de chelicota o si es de comparsa, usted me dirá. Silencio, silencio, silencio. Esto es cari, cari. Si no se te levanta el bello, esto es lo que hay. Hoy quiero vestir a mi letra con notas de antaño. Quiero cantar como cuando era un niño. Poniendo resentimiento y cariño. Esto se pierde en la rivalidad. Con borraco leí, con caramelo. El paso doble que en el borraco. Pongan el mundo, se fuego. Con borraco leí, con cariño. ¡Gracias!